...y esto, luego Perón muere y viene el decreto... El decreto, ahí está la oficialización, digamos, concretamente el hecho que oficializa es el decreto. Correcto, que es durante el gobierno de María Estela de Perón. Pero hay un crechendo de esto, pero durante el gobierno constitucional es que ocurría esto, que nosotros terminamos diciendo que los generales, y generalizar no es bueno porque siempre hubo buenas excepciones, pero que los generales perdieron la vergüenza y nosotros les perdimos el respeto. Lo cual no es nada bueno ni nos enorgullece, pero las circunstancias fueron esas. Y eso se agrava cuando luego comienzan a llamar a los tenientes y subtenientes, los capitanes ya iban ascendiendo, a declarar a los juicios y los generales, en vez de salir a decir, mañana algo vamos a hablar de esto, yo soy el responsable, yo di la orden, este es mi subalterno, como se entiende en cualquier organización humana. Cuando hay gente que depende de mí, haciendo lo que yo le digo, el responsable soy yo, independientemente de la responsabilidad que pueda caberle a cada uno, es una situación muy compleja. Y a estas cosas que mencionaba hoy Hugo, detalles que sirven para entender el nivel, cuando decíamos, el motor es el odio, ¿no? Nuestras mujeres de 22, 23 años recibían cartas con un tenor, un tenor tal como, que tu marido siga saliendo, que nosotros vamos a ir a hacerte un hijo para la revolución. Ahí ser el tenor, ese era el ambiente que vivían nuestras familias en esa época. Es decir, no es el cuento que nos cuentan, es otra cosa. Bueno, esto para ir ubicándonos entonces en cómo la guerra contra la subversión nos lleva a nosotros a actuar en ella, a combatir la guerra contra la subversión en diferentes formas. Una fue la guerrilla, digamos, que se desarrolló en el Monte Tucumano, que ya era una guerrilla casi tradicional, por así decirlo, que había tomado una localidad importante y quería declararla como zona libreada y después decretar lo mismo para el resto del país, desde hacer algo así como la Sierra Maestra en Cuba, querían hacer a partir de ahí en Tucumán y extenderlo al resto de la República Argentina. En ese contexto entonces los oficiales del Ejército Argentino y de las demás Fuerzas Armadas participamos en defensa de valores y principios en lo que era para nosotros una guerra totalmente justa. Entonces retengamos este concepto con los antecedentes de la guerra contra la subversión que señaló Adrián con lo que acabo de expresar y la participación en particular de los miembros de las Fuerzas Armadas combatiendo a estos actos de terrorismo. No venían con un cartel que decía soy terrorista, acá estoy, no, no, venían como les dije anteriormente, venía una mujer con un bebé en brazo, dejaba el bebé, sacaba una pistola, pegaba un tiro, es decir, estaban mimetizados, el enemigo estaba mimetizado, no tenían uniforme, no tenían un uniforme, entraban a una oficina pública como si fuera este lugar, dejaban un portafolio ahí, se iban, nosotros quedamos en la reunión, al rato volaba, era una bomba, esa era la guerra contra la subversión, no era una guerra franca, era otro estilo de guerra, los generales no estaban preparados, nosotros estábamos preparados para la guerra clásica, el combate clásico, los combates clásicos que se enseñan en las escuelas superiores de guerra de todo el mundo y demás, pero la guerra de guerrilla, o sea, la guerra revolucionaria, era algo totalmente nuevo y que respondía a las ideas de moda de aquellas épocas y que tuvo una virulencia extraordinaria, extraordinaria. Muy bien, y entonces eso es lo que nosotros salimos a combatir y destaco esto en defensa de valores y principios, y cuando hablo de valores y principios estoy hablando de los valores más elevados y los principios más elevados, los que nos vienen de Dios y de la patria, estoy hablando de defensa de los valores más sagrados que puede tener un ser humano, eso es lo que estaba en juego, eso es lo que nos querían cambiar, eso es lo que nos querían cambiar, que es lo que nos quieren cambiar ahora, pero con la televisión, con las novelas, con los programas, con las obras de teatro, con las películas, con todo lo que nosotros lo quieren cambiar, pero ya no por la lucha armada, porque fracasaron con la lucha armada y no les dio resultado, y esto les resulta muchísimo más redituable. Y después, entonces, después de este trauma que fue la guerra contra la subversión, después de este trauma que fue la guerra contra la subversión, ocurrió la guerra de... Sí. ¿Puedo dar una pregunta? Sí. ¿El decreto no sale en el operativo Independencia? Sí. ¿Era luchada en Tucumán? Sí. Eso es antes del golpe, por supuesto, pero ahí se me hace un bache y te quiero preguntar que se gana en Tucumán y después en esos periodos, son casi 10 años menos, ¿qué pasa con la guerrilla? Porque en Tucumán se gana. Sí, sí, se gana, se gana en el... es decir, la guerrilla, vamos a la síntesis, la guerrilla en el plano militar la derrotamos, en el plano militar la derrotamos, pero esto no es la guerrilla, esta la guerra revolucionaria, no es... no se desenvuelve solo en el campo militar, por eso la falta de experiencia, la falta de experiencia de haber estado en el poder y no haber asegurado la cultura, no haber asegurado la educación de nuestros niños, no haber explicado estos conceptos y ellos tomaron, ellos se metieron, se metieron en todos estos lugares donde empezaron a actuar sobre las mentes y los corazones de nuestro pueblo, es decir, se ganó en el terreno militar, pero se perdió, mirá la palabra que es decir, olímpicamente, olímpicamente en el otro terreno, en el cultural ni hablemos, después vamos a hablar de eso y mañana vamos a hablar muchísimo de eso. La guerra se perdió en el plano cultural, como hoy decíamos, porque el oponente vio que el tema no estaba en la solidarización de las masas, que no eran solidarizadas, sino en entrar a las mentes de los dirigentes. Pero lo interesante de esto es que esta es la razón por la que nosotros defendemos la guerra contra la situación, no el proceso. Eso debe quedar claro. Bueno, decía que retengamos todo esto que pasó y que nos obligó y que nos llevó a nosotros a participar en esta lucha que nosotros consideramos totalmente legítima. Después vino la guerra de Malvinas, la guerra de Malvinas que al decir del coronel Zayneldín tiene un sentido místico, tiene un sentido místico la guerra de Malvinas, porque para nosotros la guerra de Malvinas es una epopeya, es algo, toda guerra por supuesto es dolor, es sufrimiento, es angustia, es muerte, es sangre, nadie desea una guerra, nadie desea una guerra. Pero cuando un pueblo se ve obligado a librar una guerra justa, se ve obligado a librar una guerra justa como fue la que libramos nosotros en Malvinas, es como un hijo cuando tiene que defender el honor de su madre. Es algo que no tiene comparación, no tiene precio, no tiene precio. Y no tiene otra salida. Y eso es lo que nos pasó a nosotros con la guerra de Malvinas. El coronel le daba un sentido místico y decía que en alguna medida Dios nos puso esta guerra a nosotros los argentinos para provocarnos algo que todavía no ha ocurrido, no ha ocurrido. Pero este pueblo cuando encuentre su camino, cuando encuentre su luz, gran parte de esa luz y gran parte de ese camino lo va a encontrar a la luz de lo que fue la guerra de Malvinas. Ahí están enterrados nuestros muertos, nuestros seres queridos están enterrados ahí. Esa sangre argentina, criolla, pero no de la historia de 1800, es la sangre de una generación que combatió, que combatió ahí en Malvinas en defensa de nuestro territorio, en defensa de nuestro honor, en defensa de la gloria argentina. Entonces, también esa guerra trajo contradicciones, como ocurre en muchos países y como lo ocurre al ser humano. Y ocurrió que perdimos esa guerra. Le dimos una paliza increíble a los ingleses, porque se llevan una paliza que no se la olvidan nunca más. Pero perdimos, perdimos. Pero hay veces que se pierde, se pierde y se gana. Se pierde y se gana. Hay derrotas que son triunfos. Como diría nuestro Señor, cualquier incrédulo que lo viera en la cruz dice, cómo perdió, mirá cómo terminó. Y es el triunfo más maravilloso que tiene la humanidad, el triunfo más extraordinario que existe sobre la vida, con todo lo que eso nos dejó. Y Malvinas nos dejó muchas cosas. Pero ocurrió que cuando nuestros combatientes volvieron de Malvinas, volvieron de Malvinas, nuestros superiores, en vez de abrazarlos, en vez de apretarlos, en vez de arrodillarse frente a ellos, reverenciarlos y mal, los escondieron porque perdieron. Los escondieron. Los escondieron. Entonces venían escondidos, los metieron en unidades, no los dejaban ver con sus esposas, con sus hijos, no los dejaban ver, los tuvieron encerrados ahí porque habíamos perdido y el honor y no, y qué patatín, y los hicieron responsables. Una barbaridad. Ahora, eso en los cuadros inferiores y en los cuadros subalternos, al igual que con la guerra contra la subversión, colocaron los ojos para arriba, hacia los superiores, que deberían ser los padres, los conductores de cualquier organización, los conductores de, sí, sí, desde la organización más baja hasta la más alta, hasta el presidente de la república, deben actuar como padres, porque son padres, están conduciendo hombres, están dirigiendo hombres, como el padre que conduce una familia con rigor pero con amor, bueno, esos son los conductores. Y acá los conductores no se estaban comportando como padres. Y los cuadros subalternos empezaban a mirar y a exigir. ¿Qué está pasando? ¿Por qué? El teniente coronel tal cosa, el coronel tal otra y demás. Y le estoy hablando ya de esa rebeldía y esa resistencia que se va instalando en el ejército argentino y que empieza a tomar un color que después va a ser caracterizado como los carapintadas. Y ahí empezamos. Esto es un poquito el recorrido anterior, la génesis de nuestra rebeldía. Porque los carapintadas somos rebeldes, somos rebeldes, pero no rebeldes sin causa, rebeldes por todo este contexto que sucintamente hemos explicado como inicio allá en la guerra contra la subversión, que después se profundizó con la guerra de Malvinas y que se materializó después cuando llega el periodo democrático y aquí asume la presidencia el doctor Alfonsín, al quien el modernismo considera el padre de la democracia moderna y nosotros consideramos uno de los subversivos más importantes que tuvo la época moderna porque él, desde el cargo de la presidencia de la nación, hizo subversión, subirtió los valores de la Argentina tradicional y en su afán por escarmentar y aniquilar a las Fuerzas Armadas comenzó una persecución hacia las Fuerzas Armadas con un ánimo revanchista total porque era de los que pensaban que la culpa de todos los males que tenía la República Argentina se la debíamos a los militares y a los golpes de Estado que habían ocurrido a lo largo de la historia. Es decir, eran los malos de la película, de todo lo que había pasado, de todo fracaso que había ocurrido en la Argentina, los malos de la película eran los militares. Y comenzó una revancha impresionante. ¿Y cuál fue la revancha? La guerra contra la subversión. A ver, el teniente ese que había participado en el regimiento tal, cuando detuvo a fulano de tal, entonces empezaron a llamar a los tenientes. La justicia cooptada por el poder político, justicia cooptada por el poder político, comienza a llamar a los oficiales subalternos que habían participado en la guerra contra la subversión. ¿Y ahí qué ocurre? Ocurre el despropósito más grande que uno puede imaginarse que puede ocurrir en una Fuerza Armada o en una familia cuando un padre abandona a sus hijos. Los generales, cuando lo llaman al teniente González a declarar para meterlo preso por haber participado en la guerra contra la subversión, porque ya la subversión no estaba en las trincheras, no estaba con el Fusil. Estaba en la justicia, estaba en la Casa de Gobierno, estaba en el Ministerio de Acción Social, estaba en el Ministerio de Educación, estaba en el Ministerio de Cultura. Estaba infiltrada. Y entonces se empiezan a llamar, empieza la revancha. ¿Y qué hacen los generales cuando llaman a declarar a los subalternos? Se presentan los generales como corresponde y dice usted no va a ir a ningún lado porque usted cumple órdenes mías y yo soy el comandante. No, no hizo eso, comandante. Dejó que fueran a declarar ante la justicia. Y el general... Y ahí se destruyó lo que es la columna vertebral del espíritu que anima a cualquier fuerza armada. Cuando los superiores dejaron de proteger a sus hombres y hacerse responsables y ponerse a la cabeza de todo lo que habían hecho sus hombres porque en definitiva habían partido de órdenes que ellos habían... había partido de órdenes que ellos habían dado. Entonces comienzan a llamar, a declarar a oficiales subalternos ante la justicia para responder por la guerra contra la subversión. Bien, el enemigo, hábil, no lo llamó al comandante en jefe. Provocó, provocó la cizaña, cimbró la cizaña y mal los conductores, mal los padres. Y entraron como caballos, lamentablemente. Y empezaron a llamar hasta que ahí ya se concreta, ya se concreta en forma espontánea. Nosotros somos producto, producto de esa... Nosotros éramos oficiales comunes y corrientes. Habíamos entrado al colegio militar con el espíritu de cualquier cadete y habíamos sido oficiales como cualquier... Pero dejamos de ser... Ahí ya empezamos, empezó la rebeldía. Empezó la rebeldía y empezó lo que dijo Adrián. Cuando el superior pierde la vergüenza, el subalterno pierde el respeto por ese superior. Entonces le perdimos el respeto. Dijimos, no podemos confiar en estos hombres. Y empezó... Y me extiendo un poquito y vamos cambiando ahora, vamos cambiando el micrófono. Bueno, llaman al mayor Mones Ruiz, llaman al mayor Barreiro y el mayor Barreiro dice yo no me presento ante la justicia y se mete en un cuartel de Córdoba. Se mete en un cuartel de Córdoba. Desfigurar los rasgos de la cara, camuflar su uniforme, su armamento y demás. Entonces ese camuflaje que tenían algunos, porque eran los que cubrían el lugar donde estaba, se hizo la mayor resistencia, que fue la escuela de infantería, esos suboficiales se enmascararon, se enmascararon y estaban en la guardia alrededor del perímetro de la escuela de infantería. Y ahí es donde despectivamente el radicalismo y algunos medios periodistas nos comienzan, nos bautizan como carapintadas, como para ridiculizarnos. Lejos de ridiculizarnos, el mote de carapintadas con el tiempo terminó siendo un mote que se asocia con la resistencia contra el deshonor, la lucha contra la deslealtad, contra la indignidad y demás. Todo ese mote que lo pusieron descalificativamente después cambió su sentido. Y a nosotros nos encanta decir algo, es algo que nos enorgullece, carapintada pero hasta la muerte. Nos encantó, aparte del significado que tiene. Me resisto a la injusticia, me resisto a la indignidad, me resisto al deshonor, me resisto a todo esto. Entonces, ahí fue el nacimiento, en ese primer pronunciamiento militar que lideró el teniente coronel Rico porque ningún general se quería hacer cargo de defender el honor y la dignidad del ejército. Estaban cómodos con el chofer, con la cafetería, con la alfombra roja, con el departamento provisto y demás, y podían llegar a perder. Y nadie quiso arriesgar nada de eso. Y terminó un teniente coronel haciéndose cargo prácticamente del ejército y levantando las banderas... ¿Dónde estaba Zayneldín? ¿Eh? ¿Dónde estaba Zayneldín? Ah, Zayneldín estaba en ese momento en Panamá. Estaba de agregado militar en Panamá. Y después vamos a ver la trascendencia y la participación. Bueno, para que digas algo de Semana Santa... Ah, yo brevemente... Primero quisiera hacer una aclaración que puede parecer una... Vamos bien hasta ahí, ¿no? ¿Vamos bien? Un poco alargado. Vamos a la alargada. Vamos a tratar de volver bien. No, yo quisiera hacer una disinción que puede parecer una cierta disidencia que sé que no lo es con respecto a si somos rebeldes. Yo, cuando me fui... Cuando caí preso, mi hijo menor tenía 10 años, mi hijo mayor tenía 17... Perdón, 15. Cuando volví, mi hijo menor tenía 17 y mi hijo mayor 22. Así que mi mujer se pasó a la adolescencia de mis hijos solas. Tras que la adolescencia significa rebeldía, tenían un padre rebelde. Era un problema de ejemplo medio dedicado. Y había una explicación. El padre no era rebelde. El padre se rebeló ante una manifiesta y clara situación que no es lo mismo. Es una actitud de resistencia, como bien dijo el padre de la bestia. Porque también se ha querido dar la idea, no, los loquitos estos, los rebeldes que se enojan por todo. No, no, no. Y les cuento algo personal, es una intimidad, pero que marca que no fue fácil rebelarse en lo personal. Si bien en la guerra contra la superación era un teniente, ya era un mayor cuando estos acontecimientos ocurren y estaba en la ciudad de Junín, era un jefe más de una guarnición bastante grande que tenía varios jefes. La voy a hacer bien cortita porque lo que me interesa es este mensaje del que hablé. Cuando se produce Semana Santa, yo había estado, era el responsable de la educación de la tropa y de los cuadros, de los oficiales y suboficiales. Así que siempre había estado transmitiendo estos valores y principios que venían del General San Martín, no los había inventado yo, no era nada, eran los principios sanmartinianos que regieron siempre al ejército argentino. Me sorprende Semana Santa porque yo, si bien participaba de esta inquietud que todos los jóvenes teníamos, no estaba, y era la situación de Avese también en ese momento, no estaba en el grupo de oficiales que estaban gestando esto. Estábamos en distintos lugares. Yo estaba en Semana Santa de vacaciones en Buenos Aires y mi destino era Junín, Buenos Aires, 250 kilómetros de allí. Se produce el pronunciamiento, me subo al auto, me voy a la escuela de infantería, no a presentarme, me voy a la escuela de infantería, pido hablar con el presidente con el rico y con el presidente con él. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la situación? Me explica lo que ya sabíamos, pero concretamente que atrás de qué estaban. Y digo, bueno, a sus órdenes, ¿qué hago? Vuelvo a su guarnación y esté atento. Tomé mi auto y me fui para Junín, dejando mi familia en Buenos Aires. Cuando llegué a Junín, encuentro a todos los jefes reunidos, los había reunido el jefe, el comandante de artillería del lugar, y hablando del tema. Entonces, muy contento, digo, vengo de la escuela de infantería. ¿De dónde viene? De la escuela de infantería. ¿Qué hace acá? ¿Cómo que hago acá? Vengo a presentarme a mi unidad y les vengo a traer las noticias fieles de qué es lo que está pasando en la escuela de infantería. No, no, está bien, Romero, no, está bien. A ver, como estábamos diciendo, señor el jefe, la decisión del comandante, continuamos el franco de Semana Santa, cada uno se va a su casa. Estaba sucediendo Semana Santa, había una guardillona acuerterada, venía un general que nunca llegó marchando con sus tropas para reprimir. Una locura. Y el comandante de artillería de Junín decidía seguimos el franco. Estamos en Semana Santa. Me quedé un poco preocupado y aguteado y me fui al casino de oficiales. En el casino de oficiales encontré a los oficiales que yo había estado instruyendo durante todo ese año. Reunidos ante una gran mesa y me acerco a saludarlos. Y en ese momento un subteniente, joven subteniente, se hace un silencio, me mira y me dice ¿y mi mayor? Entendiendo el mensaje pero haciéndome el que no lo entendía, digo ¿y qué? Me dice ¿todo lo que estuvo hablando es así? Siempre podemos aprender los subalternos. Así que dije este momento. A mí no me habían dado la orden, no me habían dado una orden concreta. Rico me había dicho vaya y vea la situación. La situación que yo vi me hizo decir en ese momento señores, a partir de este momento me he bocado la guarnición, cada jefe de batería concurre a su batería, pone en ejecución la cadena de llamadas, llamamos a los suboficiales, damos franco a la tropa, al cuartel no entra nadie y llega un día el comandante y me avisan que yo lo voy a recibir. Dada las órdenes, cada uno se dirigió a cumplir con lo que tenía que hacer y yo me fui a mi habitación del casino. Me senté en la cama y yo es. ¿Qué pasaba? ¿Me había quebrado? ¿Estaba hablando? Acababa de quebrar la instrucción que mis padres, que también fue militar, me había dado desde chico. Mi legajo que solía decir en cada año se destaca por su lealtad, su vocación de servicio. Había roto en un momento todo eso porque si algo me había enseñado mi padre y mi institución es que la patria se estaba en dinero. Habíamos quedado atrapados en un formalismo. Dijo bien Hugo, la disciplina es la esencia de las fuerzas armadas. Pero aún la esencia se puso a temblar cuando estaba siendo destruida en las fuerzas armadas. En ese momento la patria necesitaba otra cosa, es la decisión que tomé. Me recompuse, me desahogué a mí mismo, salí y continué con las actividades. Pero romper ese punto que cada uno lo fue dando según las circunstancias. Algunos estuvieron en Semana Santa, otros en otra ocasión. Cada uno cuando se dio la ocasión. Lo importante es saber en cada momento qué hacer. Qué es lo que muestra que no somos rebeldes y que por cualquier cosa saltamos y hacemos pavadas, sino que ante hechos concretos que afectan los más altos intereses de la nación, de la patria, corresponde la resistencia. Y nos resistimos. Yo quería hacer nada más que esa disquisición y poder seguir. Bueno, mientras a Adrián le ocurría esto, yo era segundo jefe del Regimiento 26 de Infantería de Montaña en Junín de los Andes, provincia de Neuquén. y yo no sabía no sabía de la existencia de los Carapintada y demás. No sabía. Sí, porque todavía estaban haciendo ahí en ese mismo instante. Pero ver la televisión, ver la televisión, escuchar lo que decían los supuestos rebeldes con la aclaración que ha hecho mi camarada recién, yo adherí, adherí por la televisión, digamos, adherí automáticamente, automáticamente adherí y dije esta es mi causa, esta es una causa noble y justa y la voy a seguir. Y bueno, ocurrieron un montón de cosas ahí en mi regimiento porque yo hasta ese momento también una cosa muy parecida con Adrián yo tenía una relación excelente con quien era el jefe de regimiento, yo era el segundo, era excelente y teníamos un regimiento de combate instruido pero al toque era una unidad de combate espectacular con un alto espíritu y demás. y a mí se me ocurre hacerle como tenía cierta confianza con él hacerle una broma que yo consideraba disparatada, algo rocambolesco en ese momento para encontrarle un término. Le digo mi teniente con él le digo estos genios de Buenos Aires son capaces de que ahora manden a reprimir a las tropas de acá de montaña manden a Buenos Aires a reprimir a las tropas de Campo de Mayo y lo que yo dije como algo insólito a la media hora me llama el jefe de regimiento y me dice que había llegado la orden de que había que embarcar en avión para ir a Campo de Mayo a reprimir a los camaradas de la escuela de infantería. Entonces yo le digo a mi teniente coronel le digo ya con esa situación mi teniente coronel me imagino que usted no va a cumplimentar esa orden y me dice el teniente coronel yo voy a cumplir la orden digo no mi teniente coronel bueno y la relación era excelente excelente entonces el comandante de la brigada ordenó que fuera de cada unidad esto lo comento como estamos en tiempo estamos mal estamos muy mal entonces pongo el pie en el acelerador y vamos rápido bueno no cuento esta anécdota bueno en algún otro momento la contamos la dejamos ahí en suspenso bueno Semana Santa conclusión termina con una adhesión prácticamente total del ejército a los objetivos que se habían plantado que era la recuperación del honor y la dignidad del ejército argentino sí cuéntela la negra después no la vamos a perder no la vamos a perder ya está cuéntela ahí pero vamos bueno qué pasó bueno está bien el comandante de la brigada ordenó ordenó que cada regimiento de la brigada cada jefe de regimiento saliera con una compañía a reunirse en Zapala donde iban a embarcar en un avión e iban a ir a Campo de Mayo entonces el teniente con él tengo esta charla con él le digo mi teniente con él esa gente está defendiendo el honor y la dignidad del ejército argentino incluso el suyo y el mío cómo vamos a ir a reprimir a nuestros hermanos a nuestros camaradas no le ruego a vete que no me interfiera el mando teníamos una excelente relación yo lo apreciaba mucho y él también a mí me dice le ruego que no me interfiera el mando le digo mi teniente con él si usted sale del regimiento sepa que yo quedo a cargo del regimiento y yo así usted me pida una hebilla para un cinturón que me pida lo que me pida no se lo voy a dar porque yo voy a estar a cargo del regimiento y yo no comparto eso me dice le pido que no me interfiera lo único que le pido que no me interfiera con gran dolor en el alma yo me llamé a silencio los oficiales también yo al igual que Adrián habíamos hecho nuestra acción y demás ahí se estaba partiendo el regimiento se estaba partiendo el regimiento entre el jefe y el segundo jefe y este bueno pero yo le dije exactamente lo que iba a hacer salió el teniente coronel con el vehículo e inmediatamente hice una formación en todo el regimiento y dije que a partir de momento yo quedaba como jefe de unidad y como jefe de unidad adhería absolutamente y totalmente a los postulados de los sublevados en la escuela de infantería y que a partir de ahí el regimiento no iba a responder ninguna orden que viniese bla 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 dejo el regimiento ahí formado me voy a la mayoría levanto el teléfono hablo con el comandante de brigada y el comandante de brigada mi mi general estoy a cargo del regimiento quiero manifestarle que no estoy de acuerdo con la orden que usted impartió de llevar a reprimir a nuestros camaradas que visten el mismo uniforme de la patria que nosotros y yo no voy a cumplir ninguna orden que usted me imparta bla 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 y se lo manifesté al jefe de regimiento se produce una pausa como de un minuto en el teléfono ni una palabra nada yo escuchando y me dice permanezca en su puesto permanezca en su puesto estoy diciendo todo esto permanezco en mi puesto sigo 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 digamos a cargo del regimiento y con esta actitud de rebeldía muy bien a todo esto este acá viene esto un poco tal vez un toque gracioso que habla también un poco de mi personalidad pero bueno tenía todos los oficiales formados en semicírculo yo estoy explicando esta conversación que he tenido con el comandante brigada y viene un representante del consejo deliberante de Junín de los Andes en representación de los partidos políticos y demás con una nota de felicitación por la actitud del regimiento de mantenerse legal al proceso democrático y demás entonces yo en el medio de la formación perdón agarré la nota y la rompía a una velocidad como me daban las manos rompí la nota la tiré al piso y saltaba sobre sobre la nota de forma tal de que al mensajero le quedara claro cómo era la respuesta que tenía que llevar al consejo de Libran bueno para terminar esta anécdota ¿qué pasó? esta actitud que ocurrió en el regimiento y que ya el comandante de brigada entonces el comandante de brigada cambió la orden reunirse en vez de Zapala reunirse en San Martín de los Andes entonces cuando reunió ahí en San Martín de los Andes a cada jefe de regimiento con cada compañía de la brigada que habían ido con este antecedente el comandante de brigada lo llama mi jefe de regimiento que era el más antiguo de todos y le dice te entre coronel fulano si vamos a la escuela de infantería y yo ordeno abrir el fuego ¿usted cumple la orden? no mi coronel dice no mi general lo llama el del regimiento de caballería si vamos a la escuela de infantería y yo ordeno ¿usted cumple la orden? no mi llamó a todos los que todos le dijeron que no entonces dijo si nadie va a cumplir la orden no imparto la orden son cosas estoy contando cosas dramáticas pero que realmente llaman a esto y esa fue el regimiento entonces vuelvan todos a las unidades acá no ha pasado no se imparte ninguna orden no pasó nada en la sexta brigada no hubo ninguna insubordinación no existió todo lo que pasó no existió por supuesto cuando yo me entero que vuelve el jefe de regimiento con llevé la banda del regimiento a la puerta lo llevé a la puerta del 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 cuartel que era la guarnición y formé a todo el regimiento en dos filas y cuando entró el jefe de regimiento con la compañía les hice un recibimiento como si hubiesen decir otra vez la familia estaba unida estaba otra vez la familia unida estaba el padre que venía con los hijos y estábamos todos unidos de vuelta así que bueno abrazos y este bueno eso fue lo anecdótico que iba a contar bueno semana santa terminó con un triunfo en digamos un éxito exacto exacto fue un éxito de los capital la ley de obediencia hay tanto para hablar y tantas anécdotas que no nos alcanza el día no nos alcanza el día y uno de los mentores principales fue el capitán Breide que porque fue rico hablar con Alfonsín va a Campo de Mayo a hablar con los sublevados y habla con Rico Rico es temperamental muy calentón y demás y este y sale de la reunión y dice no logré nada no logré nada y Breide este dice voy a entrar yo a hablar con el presidente que era capitán Breide y va a Breide y Breide apela a los sentimientos y le habla a Alfonsín de de los héroes de Malvinas le habla Alfonsín de la sangre derramada le habla Alfonsín al corazón y lo toca lo toca este y lo toca a Alfonsín si tenía corazón eso es lo que motiva que después sale Alfonsín en el balcón y dice la casa está en orden y la famosa frase pero el artífice digamos de esa de esa actitud de Alfonsín este mucho se le debe al capitán al capitán Breide ¿fue un negociado ahí en esa reunión lo del tema de las leyes? es inmediatamente inmediatamente es decir este es la consecuencia inmediata es la consecuencia inmediata del hecho producido en Semana San entonces ahí viene el tema de las leyes de obediencia de vida y punto final que las paradojas de la vida las paradojas de la vida es decir los generales que tendrían que estar presos por la guerra contra la subversión que nos combatieron quedaron libres por una ley que generamos nosotros ¿se entiende? es difícil es difícil entender pero se entiende así es la realidad la negociación es así la negociación es así hasta el punto que Breide luego es citado no sé si fue al Estado Mayor o a o a Presidente al Estado Mayor pero él inclusive participa en las modificaciones a un proyecto que habían hecho diciendo hasta qué niveles podían ir presos él participa activamente y directamente en la elaboración de esa ley bueno entonces Semana Santa triunfo en términos de triunfo de Rota triunfo Cala Pintada en Monte Caseros triunfo de los Leales y uno a uno y este pero ya con un desgaste muy grande muy grande porque ya estaban diezmadas las tropas las tropas y ahí se empieza a pensar algo tiene que pasar en el ejército alguien tiene que unir el ejército tendríamos que tener un comandante legítimo no estos payasos que estamos teniendo un verdadero comandante sanmartiniano un verdadero comandante guerrero y cuando todos esos pensamientos fluían en las mentes de de todos los que eran los que participábamos de los pronunciamientos y demás siempre salía un solo nombre un solo nombre que reunía todas las condiciones para ser un líder legítimo un guerrero impecable un soldado ejemplar ejemplar y representante del ejército sanmartiniano era el coronel senlindín que estaba de agregado militar en Panamá y muy atento a todo esto que estaba pasando en la Argentina así que bueno se lo convoca a uno de los que lo convoca al coronel senlindín era ustedes conocen a Hugo Guaz el escritor Hugo Guaz lo conocen que Hugo Guaz es el seudónimo de Gustavo Martínez Subiría una pluma argentina católica y nacionalista brillante que no es premio Nobel o no fue premio Nobel yo creo que porque es católico muy católico fue muy católico que por eso no es premio Nobel sino las obras de él se tradujeron no sé en cuántos idiomas la cantidad de novelas algunas de ellas llevadas al cine este autor de unas obras extraordinarias y demás bueno el nieto de él el nieto de él el teniente coronel Gustavo Martínez Subiría estaba estaba con nosotros y de hecho se transforma en el primer jefe de estado mayor del coronel senlindín cuando el coronel senlindín conforma su estado mayor para el próximo pronunciamiento que viene ahora que se le vamos a contar ahora que es el de Villa Martelli Gustavo Martínez Subiría es el jefe del estado mayor la cuestión es que se lo convoca se lo va a buscar a senlindín y senlindín dice yo voy allá pero como premio como prenda de unión yo voy para unir al ejército argentino para eso lo necesitamos mi genérico y mi coronel y para eso lo traemos el coronel un prestigio pero un prestigio increíble increíble gozaba de un prestigio increíble entre los oficiales suboficiales sus pares superiores subalternos así que bueno era la figura justa la figura indicada y con él entonces se lanza el tercer pronunciamiento militar que es el pronunciamiento militar conocido como Villa Villa Martelli y ese en ese otra vez volvimos a poner a equiparar las cosas y donde bueno este nosotros ya estamos acá en Buenos Aires y ya nuestro protagonismo ya nuestro protagonismo dentro de la fila calamidad ya comienza este a ser más importante así que bueno viene ese tercer pronunciamiento liderado por el coronel Zanendín y ya ahí participan oficiales participan suboficiales los oficiales en los anteriores tenían una poca participación pero acá estaba presidiendo este pronunciamiento un héroe de Malvinas y el mejor soldado del ejército argentino de las épocas modernas así que su liderazgo mismo arrastraba así que bueno se llevó oficiales oficiales más prefectura gente de la prefectura se sumaron civiles bueno la cuestión que otra vez nos colocó en ese tercer pronunciamiento en la cresta en la cresta de la ola ahí estamos estamos viene la época de Menem viene la época de Menem fíjese cómo habrá sido la situación que la armada argentina tiene una una tradición histórica tremendamente en términos de lo que la política moderna votaron que un marino votara un peronista era impensable impensable sin embargo nosotros los caras pintadas con el coronel en el día en la cabeza hicimos la campaña prácticamente hicimos la campaña fíjese el nivel de esperanza y de creencia que nosotros todavía teníamos en aquella época que creímos en este hombre creímos fielmente cuando él firmó el proyecto y todo le voy a dar a todo esto que necesitan para la fuerza conquistar Malvinas sangre y fuego todo 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 bueno la cuestión es que hicimos votar a todas las fuerzas armadas a favor de Menem somos los responsables nosotros somos somos los responsables somos los responsables lo digo todos lo hacemos bien no sé pero hasta los marinos yo me acuerdo pero ¿cómo voy a votar por este tipo? no tiene que votar porque son las fuerzas armadas de la patria que vamos a hacer un proyecto nacional y va a estar todo ordenado bueno el empaquetamiento fue tremendo tremendo así que nos pusieron un moñito con toda la inocencia propia de un soldado y en un momento empezamos a dudar nosotros mismos mi coronel y el coronel no vamos sigamos y bueno eso terminó después en lo que sería este el último el último pronunciamiento el último pronunciamiento militar y el más importante de todos que es el pronunciamiento del 3 de diciembre de 1990 donde bueno a mí me cupo ser el oficial de operaciones el oficial de operaciones el que hace los planes es decir yo hice el plan yo planifiqué la operación cómo iba a ser la operación y el mayor Romero Mundani actuó en el objetivo TANSE habíamos conformado distintos objetivos que debíamos tomar y él actuó en el objetivo TANSE con el tremendo y grandísimo honor de haber servido a las órdenes de su propio hermano el coronel Jorge Alberto Romero Mundani una eminencia de ingeniero militar una eminencia de ingeniero militar que se sumó se sumó a nosotros con mucho patriotismo y con un espíritu increíble y fue designado jefe del objetivo TANSE donde actuó con Adrián ese día y ese mismo día perdió la vida el coronel Romero Mundani un valiente soldado a quien hoy recordamos desde el fondo de nuestros corazones desde acá hablando con esta cantidad de jóvenes maravillosos así que bueno tuvimos un protagonismo importante y bueno las cosas se dieron que en este cuarto enfrentamiento ya la superioridad nosotros considerábamos como factor de éxito factor de éxito que no hubiese de derramamiento de sangre y la conducción leal consideraba como factor de fracaso nuestro que hubiera derramamiento de sangre se provocó el derramamiento de sangre y bueno ese fue el fin de nuestro pronunciamiento a partir de ahí ya el pronunciamiento no tuvo no tuvo sentido para nosotros dispusimos nuestra actitud rebelde sabiendo que nos iban a fusilar porque el odio era muy grande se nos pidió la pena de fusilamiento nosotros cuando nos juzgaron y la noche del 3 de diciembre al 4 de diciembre nos salvó en alguna medida del fusilamiento porque iba a ser un juicio sumarísimo los juicios sumarísimos consisten en llamar y decir venga usted estuvo tal día en tal lugar si estuve listo nada más nada más juicio sumarísimo pum fusilamiento nos estábamos en los calabozos del regimiento de granaderos a caballo la noche del 3 de diciembre cuando ya habíamos terminado todo nos habíamos entregado y nosotros dijimos bueno vamos a continuar la lucha ante los jueces vamos a ir a luchar ahora perdimos acá pero vamos a ir a luchar y así nuestra verdad y la vamos a exponer ante el pueblo argentino lo vamos a decir ante los jueces pero vamos a ir de frente y demás y este esa noche del 3 al 4 de diciembre nos abren las puertas de los calabozos del regimiento de granaderos nos colocan una capucha en la cabeza y este y nos llevan y nos llevan a un pasillo y nos tienen este nos tienen un rato bastante bastante largo no lo puedo precisar cuánto habrá sido ese rato pero teníamos la plena conciencia de que que iba a haber el juicio sumanísimo y que nos que nos iban a fusilar de repente mucho ruido pasos corridas mucho ruido nos meten en los calabozos nos sacan la capucha y quedamos ahí de vuelta en los calabozos sin saber qué había pasado con el tiempo hubo una mediación donde el que fue presidente de la nación el doctor Arturo Frondici que fue presidente de los argentinos y del cual el coronel Zayneldín era fíjense Frondici para muchos argentinos es considerado el estadista más importante que ha tenido la República Argentina Frondici lo visitaba asiduamente al coronel en la cárcel y quiso que su nieto su único nieto varón tuviese por padrino al coronel Zayneldín a que Frondici lo consideraba un gran patriota y quería que fuera el padrino de su nieto para que lo educaran los valores cristianos y patrióticos fíjense una mediación de Frondici ante el Papa paró nuestro fusilamiento después de ahí fuimos a juzgados primero primero en el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas donde a algunos de nosotros se nos pidió la pena de muerte a mí se me pidió la pena de muerte por la responsabilidad que me cabía y salimos con una condena reclusión por tiempo indeterminado y después de ahí las paradojas de la vida miren lo que son las paradojas de la vida Alfonsín para destruir a las Fuerzas Armadas en todas las medidas que había adoptado entre ellas había quitado el código de justicia militar porque los militares van a tener un código de justicia distinto y demás entonces nos puso el entonces fuimos fuimos a la justicia civil que si no nos pusieran en el Consejo Supremo miren lo que son las cosas la vida lo que él hizo para destruir a la Fuerza Armada una de las medidas que hizo para destruir a la Fuerza Armada nos terminó beneficiando bueno después nos pusieron en el caso mío a mí 18 años de reclusión y al mayor Romero Mundani 10 años de reclusión que cumplimos en el penal de Caseros en la vieja cárcel de Caseros si alguno ve alguna vez vieron esa serie que dan el marginal ese era nuestro ambiente ese era nuestro ambiente en esa cárcel después de ahí fuimos a la cárcel de Magdalena y después la cárcel de Magdalena a la cárcel de Campo de Mayo solo un detalle para que vean que el tema de la justicia no es nada nuevo en el medio del juicio con la Cámara Federal Nacional era la máxima instancia y nos juzga la Cámara en Pleno los seis jueces porque si no actuaban normalmente por salas en una oportunidad al presidente del tribunal le llega una amenaza muy burda algo que nosotros al enterar no nos molesta y le pedimos una audiencia la acepta concurrimos dos o tres de nosotros cuando le empezamos a querer explicar mire sabemos que ha recibido una amenaza así queremos decirle que nosotros no tenemos nada que ver señores quiero decirles que los jueces que los estamos juzgando sabemos perfectamente quienes son ustedes tenemos un profundo respeto por todos y jamás se nos ocurría pensar que ustedes puedan hacer algo así el problema es que ustedes están sufriendo un problema político no jurídico pero el poder político nos lo derivó a nosotros lamentablemente para ustedes no hay jueces carapintadas los vamos a condenar en medio del juicio los vamos a condenar y nos condenamos nosotros no sabíamos agradecerle los altos conceptos o mandarlo a visitar a su mamá la cuestión es que tuvimos una oportunidad de ver en vivo y en directo cómo funcionan las instituciones de la patria bueno así que así que bueno cumplimos nuestras cumplimos nuestras condenas por supuesto con con muchas anécdotas de por medio en todo ese tiempo que estuvimos presos que no la vamos a contar ahora pero no va a faltar oportunidad para que las contemos porque todo lo que vivimos nosotros en la cárcel es motivo de orgullo es motivo de orgullo para nosotros la cárcel fue una mezcla perfecta de templo y de cuartel entramos esto lo digo con respeto y lo digo con humildad entramos a la cárcel siendo unos determinados hombres y salimos y salimos de la cárcel siendo mejores hombres crecimos cada uno de nosotros espiritualmente en una forma increíble y lo tomamos con una con una disciplina con una con una voluntad y con un un espíritu que yo no tengo más que dar gracias a Dios por todo lo que vivimos y por la familia y la hermandad que nosotros hemos construido a partir del dolor del sufrimiento y de todo él no es mi compañero yo soy un año más antiguo que él aunque él parece mucho más viejo que yo soy un año más antiguo que él pero él no es mi compañero él es mi hermano él es mi hermano nosotros el otro día uno de de nuestros el hijo de otro camarada nuestro es jefe de regimiento hoy actualmente es teniente coronel jefe de regimiento y un jefe de regimiento impecable impecable guerrero trabajador voluntarioso católico que inculca bien a su tropa y va y entonces nosotros lo sentimos a él como si fuera es hijo de uno de nosotros pero es el hijo nuestro de todos gustavo el hijo de adrián es mayor del ejército está cursando la escuela de guerra es mi ahijado es mi ahijado este mi ahijado confirmación este y bueno y son nuestros hijos porque hemos conformado realmente este una familia este que bueno va a perdurar durante toda durante toda nuestra vida así que con estas palabras creo que leemos están en mejores condiciones para entender un poquito más lo que mañana vamos a presentar el libro que vamos a presentar y la lucha que hemos abrazado esta lucha que es este el carapintadismo que consiste fundamentalmente en levantar bien arriba y defender los valores de Dios y de la patria viva Cristo rey y viva María Reina viva viva aplausos